hola que tal colegas teachers estamos en un vídeo más del canal y esta vez para continuar con una actividad de los colores con hot wheels tenemos aquí una actividad donde están marcados los colores ya escritos en inglés obviamente ahí están están un poco pequeños sin embargo pues se pueden leer esta actividad es para niños que ya sepan leer puede ser tercer grado cuarto grado incluso quinto grado se la puedes poner es una actividad pues bastante sencilla y vamos a contestarla es para completar complementar tu clase de los colores complementa esta actividad te puede durar entre 20 25 15 minutos 10 minutos dependiendo de la habilidad de tus alumnos siempre ok entonces vamos a pasar a la cámara rápida para contestar esta actividad vamos ya ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, colegas profesores. Así es como queda ya terminada esta actividad. Si a ustedes les gusta, pueden descargarla completamente gratis. Yo lo único que te pido es que por favor te suscribas a este canal de Teachers YouTubero que vamos a estar subiendo muchas, muchas más actividades. Por favor, suscríbete. Vas a encontrar esta actividad en el primer comentario allá abajo, completamente gratis para ti. Haz lo que quieras con ellas. Puedes ponérselas con tus alumnos. Por favor, comparte este video con más profesores de inglés que necesiten actividades para que puedan conseguirlas fácilmente y gratuitamente, totalmente gratis. No olvides suscribirte, deja tu like, comenta qué te pareció esta actividad y nos vemos en otro video. Bye.